Como parte de las actividades de la cartelera naranja 2024, el Instituto Municipal de la Mujer presentó el stand-up Una como sea, pero el feminismo, a cargo de la activista y stand-opera mexicana Ixel Arcos, en la sala Sergio Peña convocó a un gran número de mujeres que participaron activamente, generando tanto risas como reflexiones sobre el feminismo y el papel de la mujer en la sociedad actual. La directora de InMujer, Cintia Rodríguez Leija, destacó la importancia de crear espacios para promover el diálogo sobre los derechos, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Ella es stand-opera mexicana, es una chica bastante versátil, ella además hace teatro y es licenciada en letras, estudió en la UNAM, entonces hace talleres, ayer tuvimos un taller con ella que se llama ¿Cómo hablar ante el público? Y para nosotras es muy motivante el hecho de que otras mujeres que están haciendo cosas, que están moviéndose, que son activistas, puedan visitarnos en esta ciudad. Ixel Arcos, con 10 años de trayectoria como stand-opera feminista, ofreció una rutina crítica y humorística, que abordó mitos sobre el feminismo, la representación de las mujeres y otros temas sociales. Y la rutina que hoy traigo, que voy a compartir, es una rutina justamente para hablar de los mitos y desmitificaciones del feminismo, a los feminismos, hablar un poco de cómo las mujeres nos hemos colocado en las historias, en las narrativas, burlarnos un poco de los clichés y los estereotipos. El evento no solo brindó momentos de entretenimiento, sino también valiosas reflexiones sobre los retos y avances del feminismo en la sociedad. Además que tenemos todavía actividades bien interesantes, viene por ejemplo Diana Luz Vázquez, ella es promotora, pero también es activista. Vamos a que vengan a escuchar a Diana Luz, ella es experta en el tema, se pueden acercar con ella, plantearles sus casos y seguramente van a encontrar una orientación bastante adecuada. Y mujer, a través de la cartelera Naranja 2024, continuará ofreciendo actividades que promuevan la equidad de género y el empoderamiento femenino. Con información de Alberto Calderón para RN Noticias informó, Gil Rodríguez. Gracias por ver el video.